Con papel en mano y con la esperanza de encontrar algún camino hacia su libertad, los internos del penal de Lurigancho reciben orientación legal gratuita gracias al convenio interinstitucional entre el INPE y el Colegio de Abogados de Lima. Han venido 23 defensores sociales o abogados de este gremio a brindar orientación legal a los internos del penal. En este penal hay 21 pabellones y se ha seleccionado a 15 internos por cada uno de los 21 pabellones para esta asesoría. Es decir, se está beneficiando a 315 internos en esta oportunidad. Esta campaña es el fruto de un trabajo que se viene realizando ahora más de un mes atrás con el INPE, con el doctor Carlos Romero, en donde se ha visto por conveniente justamente en mérito a la realidad penitenciaria que vivimos. Nosotros como abogados tenemos el interés de colaborar y nuestro rol es la asesoría. Así, Hugo, Humberto y los demás internos que por factores económicos no tienen asesoría legal, ahora pueden acceder a este servicio. Y como no tengo asesoramiento legal, he venido acá a parar a Lurigancho, en la cual acá en Lurigancho me están brindando apoyo social y apoyo jurídico, a cual agradezco a las autoridades del INPE, ojalá que salga muy pronto, y mi caso se resuelva. No solamente yo, hay miles de personas que están con este mismo caso. Cinco años sentenciados, sin derecho a tener ninguna defensa. Y nosotros ahorita tenemos que estar en esta situación porque no tenemos abogados. Yo agradezco al INPE, al Colegio Abogado de Lima, porque no es la oportunidad por lo menos de tener una esperanza para que la justicia sea justa en este país. Este es el inicio, y será en este penal de Lurigancho. Luego se extenderá a diferentes puntos del país. Esta campaña, que es la primera, que se está realizando el día de hoy, se va a realizar, ya está programado para el penal de Ancón también, y así sucesivamente. Además de la campaña con el Colegio de Abogados de Lima, nosotros coordinamos con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para realizar esta campaña de manera permanente en los distintos penales del país.